Y llegó el sabor Quiero que me des en la boca un beso Que me dure hasta el lunes Y yo quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des un abrazo Tenerte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así Poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras Tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito Loquito de amor Loquito de amor por mí Loquito de amor por ti Tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti Loquito de amor por ti Tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón A mí es que estoy loco por ti Te lo digo yo, te lo dicen los dueños del fin Quiero que me des en la boca un beso Quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso Que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des un abrazo Tenerte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así Poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras Tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco Loquito, loquito de amor Loquito de amor Por ti, loquito de amor Por ti, tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón Loquito de amor Por ti, loquito de amor Por ti, tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón Si querías swing Te tengo swing Si querías sabor Te da un sabor Díselo, 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 sé yo Los dueños del sur Loquito de amor Por ti Loquito de amor Por ti Tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón Loquito de amor Por ti Loquito de amor Por ti Tú me vuelves loco Es lo que siente mi corazón Por ti Por lo que me has hecho amor Te juro por esta La vas a pagar La vas a pagar Los dueños del sur Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza fiel compañera No me deja No, no me abandona Le entregué mi amor Pues yo le amaba En falso pise No supe entender La vas a pagar La vas a pagar La vas a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La vas a pagar La vas a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás cortemos Y otra vez Los dueños del swing Vamos Los dueños del swing Y la escuché Mientras ella hablaba Y se reía De mí se burlaba Aquel amor Que yo le daba La muy ingrata Fue alto a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie Ay no No se juega así Con el amor Con el honor de nadie La vas a pagar La vas a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La vas a pagar La vas a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no No, no La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no No, no No, no Te lo dije yo Y lo dijo la gente Somos los dueños del swing Diferente Aquí estoy otra vez Soy yo Con los dueños del swing Y diferentes Te pusiste muy feliz Y contenta Cuando me miraste Pero te hiciste la yo No fui Con esa carita De ángel Me puse loco Cuando te vi Que tonto he sido De veras te pasaste Yo te tenía En otra onda Hice mi lucha Y me rebotaste No te das cuenta Que yo 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 Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Sueños del swing Tranquilos E indiferentes Te pusiste muy feliz Y contenta Cuando me miraste Pero te hiciste la yo No fui Con esa carita De ángel Me puse loco Cuando te vi Que tonto he sido De veras te pasaste Yo te tenía Yo te tenía En otra onda Hice mi lucha Y me rebotaste No te das cuenta Que yo 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 Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Te lo digo yo Y lo dice la gente Somos los dueños del swing Diferente Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Yeah Alguna mujer para robar su amor le regalo ese anillo Que lleva en su puño que golpea la vida y a sus enemigos Es un señor, un gran caballero y un mejor amigo Inspira respeto, sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz trae a su memoria los viejos recuerdos Unas de parranda y de caravana con buenos amigos Y en su largo andar él también fue un ave y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro lo vieron pasar El hombre es un atorrante, un muchacho de la noche Un bohemio, un artista en el amor con mil sueños El chamullo de señor es un gigante El hombre es un atorrante Alguna mujer para robar su amor le regalo ese anillo Que lleva en su puño que golpea la vida y a sus enemigos Él es un señor, un gran caballero y un mejor amigo Inspira respeto, sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz trae a su memoria los viejos recuerdos Unas de parranda y de caravana con buenos amigos Y en su largo andar él también fue un ave y voló mil noches Por el polvo blanco del camino oscuro lo vieron pasar El hombre es un atorrante, un muchacho de la noche Un bohemio, un artista en el amor con mil sueños El chamullo de señor es un gigante El hombre es un atorrante Si es verdad, he tenido muchos amigos atorrantes Pero como este Ninguno, che El hombre es un atorrante Un muchacho de la noche Un muchacho de la noche, un bohemio Un artista en el amor con mil sueños El chamullo de señor es un gigante El hombre es un atorrante Y sabe de verdad Y vuelvo otra vez El amor románticamente Yo no creía Yo no buscaba Yo no pensaba En el amor Solo quería Cerrar heridas De aquel amor que me engañó Pero aquel día Yo presentía Que el culo distinto iba a pasar Nuestro destino Ya estaba escrito No nos pudimos escapar Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Te conocí Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Te conocí La magia de tus besos La luz de tu mirada El brillo en tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia de tus besos No puedo controlarla Tú tienes la respuesta Del amor Que yo buscaba La magia de tus besos No tenía otra salida Solo quería Resignación Vida aburrida Sin melodía Y encima roto el corazón Pero aquel día Yo presentía Que el culo distinto Iba a pasar Nuestro destino Ya estaba escrito No nos pudimos escapar Casi sin querer Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Te conocí La magia de tus besos La luz de tu mirada El brillo en tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia de tus besos No puedo controlarla Tú tienes la respuesta Del amor Que yo buscaba La magia de tus besos La magia de tus besos La luz de tu mirada El brillo en tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia de tus besos No puedo controlarla Tú tienes la respuesta Del amor Que yo buscaba La magia de tus besos Y vuelvo otra vez Con más sentimiento Óyeme Jueños del suelo Te llamé Para decirte Que no puedo estar sin ti Quiero pedirte En este instante En este instante Por eso mismo Te llamé Porque me muero Te necesito Como el aire Que respira Porque tú sabes Que mi amor Sin ti no viva ¿Por qué me llenas ¿Por qué me llenas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? ¿Por qué me muero? Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no me llenas de cariño Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Amor Te lo digo románticamente Recordé Aquellos días que pasábamos tus dos Y prometí a regalarte eterno amor Siento morir Siento morir en este instante Por eso mismo Te llamé Porque me muero Te necesito Como el aire Que respira Porque tú sabes Que mi amor Sin ti no viva ¿Por qué me llenas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? Porque me muero Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no estás Amor Porque me muero Te necesito Como el aire Que respira Porque tú sabes Porque tú sabes Que mi amor Sin ti no viva Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no estás Si tú no estás Amor Amor, amor Amigo Sergio Torres Gracias por tanta alegría Como siempre he dicho A los gustos Me los doy en vida Y este Es uno más Te lo digo yo Quiero quitarme este amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelado Que hoy siento como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo agarrar dentro mío Quiero quitarme este amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Igual a esa mujer no hay otra Recuerdo sus caricias locas Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no pueda apagar dentro mío Díganle que sigo enamorado Díganle que sigo enamorado Cuéntenle que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío No la puedo olvidar No la puedo borrar de mi vida No la puedo borrar de mi vida Y vuelvo otra vez No la puedo borrar de mi vida No la puedo borrar de mi vida A diferencia de la calidad No la puedo borrar de mi vida Y vuelve a consolarme Mentime al oído Decime que sí Que viste a mi amada Y que enamorada Pregunto por mí Sabes mi pena, mejor que ninguna No sabe la brisa y el claro de luna Mis noches son largas y ella no regresa Si la ves paloma, decile que vuelvas Paloma Cumbia, 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 cumbia Cumbia con clase Paloma Alitas de cielo, espero mañana en el mismo lugar Volve a consolarme Mentirme al oído, decirme que sí Que viste a mi amada y que enamorada preguntó por mí No sabes mi pena, mejor que ninguna No sabe la brisa y el claro de luna Mis noches son largas y ella no regresa Si la ves paloma, decile que vuelvas Paloma No sabe la brisa y ella no regresa Música Este es el sello del sabor Románticamente Dueño del swing Tú no te imaginas Las veces que en sueños caminamos juntos tomados de la mano Tú no te imaginas cuántas veces fuiste totalmente mía Ni te lo imaginas Tú no te imaginas En mis sueños locos Lo infiel que te vuelves En mi compañía Tú no te imaginas Las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos De solo imaginar Amor Muero 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 Ay Mi vida Tu no te imaginas Dentro de mis sueños Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Tu no te imaginas Tu no te imaginas En mis pensamientos Como desesperas Con una caricia Tu no te imaginas Como te liberas En mis pensamientos Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que yo Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que yo Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que yo Te robo y nos vamos Rosario, en mi corazón por siempre Te saludo yo, te saluda Rosario, sí Tengo una intensa cena que me mata y que me mata Es un horror profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba Que a sus labios provee el veneno de su amor Que le di mi amor y le entregué toda mi vida Roque mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Dicen que los hombres no lloran Y si lloran, no se acuerdan Que lo digo a mi estilo Los dueños del swing Tengo una inmensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba Que a sus labios provee el veneno de su amor Yo que le di mi amor y le entregué toda mi vida Rompió mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Amor, me has pagado mal Pero igual, levanto mi copa y brindo tu cobardía Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste darme herida Llorando en mi alma entristecida por tu amor Sentimiento puro Bueno, sencillo, eso se dice así Y bueno, cada vez Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Lloraste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron tienes otra mitad No hay nada que hablar, no hay nada que hablar Aquí se acaba todo, que te vas, te vas No me pidas perdón, que estoy del mal de más Aléjate que el odio puede ser y matar Lárgate, hazte en tu vida lo que quieras De mi amor, estoy botando como un perro Fuera, 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 fuera Lárgate, te lo digo a mi manera Fue un error enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron tienes otra mitad Lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, dame el orgullo de invitarte Fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Pero amor, tu corazón está en la calle Fuera, 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 fuera La cumbia tiene su nombre Dueño del swing Como siempre Sabroso Diferente Lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, dame el orgullo de invitarte Fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Y vuelvo otra vez El sentimiento De los dueños del swing Te lo digo yo Yo pensé que me moría Cuando ella me abandonó Yo pensaba que mi vida No tenía ningún valor Me sentía desolado Destruido, derrotado Yo sentía que ni un día Más y más en mi dolor Y hoy me vuelvo a enamorar Y siento, siento ganas de vivir Y quiero dar amor a plenitud Recuperar mi salud Hoy me siento un hombre nuevo Hoy que me he vuelto a enamorar Y el alma No se debe y vuelve a abrir Sus alas Tengo el mundo frente a mí Vuelvo de nuevo a sonreír Con amor, amor, se gana No lloré por tantas noches Como un niño sin control Y repitiendo su nombre Y dormía con el sol Me perdí en un mundo raro Me cambié por un extraño Pero todo pasa un día Y otra vez vuelvo a ser yo Yo me vuelvo a enamorar Y siento, siento ganas de vivir Y quiero dar amor a plenitud Recuperar mi salud Hoy me siento un hombre nuevo Hoy que me he vuelto a enamorar Y el alma No se debe y vuelve a abrir Sus alas Tengo el mundo frente a mí Vuelvo de nuevo a sonreír Con amor, amor, se gana Porque me he vuelvo a enamorar Porque me he vuelto a enamorar Y el alma No se debe y vuelve a abrir Sus alas Tengo el mundo frente a mí Vuelvo de nuevo a sonreír Con amor, amor, se gana Se me pasa el tiempo Se me pasa la vida Se me pasan las noches Buscándote Ya gasté mi llanta Y toda mi risa Partió con tu ausencia Se me fue Dame una llavita Aunque sea un poquito Quiero una limosna De tu amor Quiero tu perfume El sabor de tus labios El calor de tu piel Quemándome Vuelve Vuelve por favor Dame lo que quiero No ves que me muero Me mata la soledad Vuelve por favor Rompe las cadenas Alegrame el alma Que acabe esta pena Dale una llavita A mi corazón Que te necesita Se me pasa el tiempo Se me pasa la vida Se me pasan las noches Buscándote Ya gasté mi llanto Y toda mi risa Partió con tu ausencia Se me fue Dame una llavita Aunque sea un poquito Quiero una limosna De tu amor Quiero tu perfume El sabor de tus labios El calor de tu piel Quemándome Vuelve por favor Dame lo que quiero No ves que me muero Me mata la soledad Vuelve por favor Rompe las cadenas Alégrame el alma Que acabe esta pena Dale una llavita A mi corazón Que te necesita Una llavita De amor Mi vida Que, 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 que Vuelve por favor Dame lo que quiero No ves que me muero Me mata la soledad Vuelve por favor Rompe las cadenas Alégrame el alma Que acabe esta pena Dale una llavita A mi corazón Que te necesita Como me duele la noche Cuando no tengo tus besos Cuando me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo Como se puede olvidar a un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Cuando desato las horas No tan largo el camino Como conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Y endormida tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu amor Amor Me has enseñado a amarte Pero no a olvidarte De mi reina Como me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Como me duele el atardecer Cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Solo queda el silencio Que me descarga por dentro Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día En que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu adiós Devuélveme cada amor Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu adiós El fuego de tu amor Y vuelvo otra vez Extraño tu calor Hago planes por si alguna vez Tu vuelves Si de pronto me extrañaras Si las cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés Yo vivo Yo vivo Abrazándome a lo poco Que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio Estoy perdido Voy buscando entre la gente Tu mirada Y tú no estás Yo vivo Yo vivo Con el alma hecha pedazos Por no verte Con la estúpida esperanza De tenerte Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrán Que no vendrán Con más sufrido Y más sabor Marca registrada Cada vez me cuesta más Esta mentira De contarle a todo el mundo Que no extraño Tu calor Hago planes por si alguna vez Tu vuelves Si de pronto me extrañaras Si las cosas No van bien Para nadie más Quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés Yo vivo Abrazándome a lo poco Que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio Estoy perdido Voy buscándote la gente Tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma hecha pedazos Por no verte Con la estúpida esperanza De tenerte Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrán Yo vivo Yo vivo Con el alma hecha pedazos Por no verte Con la estúpida esperanza De tenerte Con el miedo Con el miedo Tanto miedo De saber Que no vendrán Tu olvido Tu olvido Intenté besando Todo lo que un día Tengo soledad En sus hermosos momentos donde hasta las aves dejaron de ir, desde que tu ausencia es el dueño del día. Cuando es soledad, pisando tus huellas, pienso en encontrarte, pero cae la noche y al volver a casa, solo siento el frío de la soledad. Nada vale más que tú, que tu sonrisa, que tu silencio, nada vale más que tú, como me extrañas cuando me alejo, nada vale más que tú, ni a uno que yo llevo aquí dentro, ni a unos más hermosos momentos, nada vale más que tú. Nada vale más que tú, que tu sonrisa, que tu silencio, nada vale más que tú, como me extrañas cuando me alejo, nada vale más que tú, ni a uno que yo llevo aquí dentro, ni a unos más hermosos momentos, nada vale más que tú, nada vale más que tú. Para poder armar esta canción, necesitaba una razón para la inspiración, alguien en quien pensar algún recuerdo, cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión, y me acordé de ti, y solo pienso en ti, porque en mi mente estás, como la primera vez, y vives en mis sueños, y el aire que respiro, está lleno de ti, porque siempre serás, mi motivo y mi razón, la dueña del amor, y de mi corazón, y aunque el mundo se apague, y la vida termine, te llevaré en mi pecho, mi nombre es mi tatuaje, la marca del amor, si dormido te sueño, y despierto te pienso, será porque te quiero, ay mi vida, para poder armar esta canción, necesitaba una razón para la inspiración, alguien en quien pensar algún recuerdo, cualquier historia, un desamor, un sueño, un sueño, una ilusión, y me acordé de ti, y solo pienso en ti, porque en mi mente estás, como la primera vez, y vives en mis sueños, y el aire que respiro, está lleno de ti, porque siempre serás, mi motivo y mi razón, la dueña del amor, y de mi corazón, y aunque el mundo se apague, y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor, la marca del amor, y me acordé de ti, y solo pienso en ti, porque en mi mente estás, como la primera vez, y vives en mis sueños, y el aire que respiro, está lleno de ti, porque siempre serás, mi motivo y mi razón, la dueña del amor, y de mi corazón, y aunque el mundo se apague, y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor, Oh, oh, oh Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguidas toriéndome Y culpable o no, ¿qué me puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti De mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Convénceme Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Romántico Románticos ellos Dueño del swing Diferente Miente Miénteme, por favor te lo pido, vida, miénteme Por favor te lo pido, miénteme Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito creerte, culpable o no Miénteme Románticamente, dueños del fin De tus ojos a mi eternidad De tus labios a mi libertad Solo basta la ilusión De que el tiempo me dé al fin Una oportunidad De tu vientre a mi salvación De tus besos a mi redención Se descubre el corazón Le guardo para ti todo este gran amor Volaremos hasta algún lugar Para amarnos una eternidad Beberemos cada instante de este amor Cada momento de pasión Cada latir del corazón Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor Será la luz en mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor cuando hace frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Una historia sin final Tu amor Será la paz en mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrán el tiempo Y la distancia Y seremos para siempre Un solo amor Un gran amor Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor Será la luz en mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor cuando hace frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Y seremos dos amantes Una historia sin final Tu amor Será la paz en mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrán el tiempo Se detendrán el tiempo Y la distancia Y seremos para siempre Un solo amor Un gran amor Mi amor Y ustedes ¿Qué piensan? Díselo 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 Seguimos siendo El swing mi amor Díselo 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 El sello del sabor ¿Te lo digo yo? ¡Sello del swing, swing! Cuando me acaricias, me provocas calor en la piel Quisiera ser tu bombón, cariño, eso me gusta Cuando tu cuerpo a mi cuerpo busca Sé que a ti te gustaría Como me miras, me provocas Suavemente le daría Hacia abajo, hacia arriba Rico, suave, como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta Rico, suave, pero con ritmo Rico, suave, pero con ritmo Rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí A mí Así como me gusta a mí Como anoche Suavecito Suavecito Cuando tú me besas Siento el fuego de tu seducción Quisiera hacerte el amor Que rico, eso me gusta Cuando te acaricio todo el cuerpo Sube la temperatura Y te mueves Despacito Y suavemente le daría Hacia abajo Suavecito Rico, rico, suave, como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta Rico, suave, pero con ritmo Rico, suave, pero con rico Rico, suave, rico y suavecito Así como me gusta a mí Oh, el amor, el amor Fetixú, Fetixú ¡Winnexión! Rico, suave, como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, rico y suavecito Así como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, suave, como me gusta Rico, rico y suavecito Así como me gusta a mí El sello del sabor Es Fetixú, Fetixú Rico, suave, como me gusta Y esta es la cumbia con clase Para todas las tramposas Mucho sabor Tramposa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa La mentirosa Transposa Ella me quiere atrapar Mueve su cuerpo La mentirosa La mentirosa La mentirosa La mentirosa Con ese cuerpo pintado Me vuelve un loco sueño Y noche es una diosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Transposa Esto es Cali Y aquí mi top Se murió Tramposa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa Transposa Ella me quiere atrapar Mueve su cuerpo Me roba un beso La muy tramposa Con ese cuerpo pintado Me vuelve un loco sueño Y noche es una diosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Transposa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Transposa 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 Mira como baila Ay como se mueve Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Y háganme caso Ya se lo había dicho Somos los dueños Del swing Un sabor Sin lugar A dudas Y sigue la noche Todos están gozando Y bailarina Que sigue acabando Y sigue ella Con su tumbao Con su tatu Y su boina Todos la miran Todos de envidia Todos quisieran Bailar como ella Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina De la noche Mi amiga Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere La conga Tiene su nombre Díselo 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 Dueño del swing Madre tan registrada Todos la miran Toda la envidia Todos quisieran Bailar como ella Ella es la estrella Mi bailarina Ella es la reina De la noche Mi amiga Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para Por poco se muere Mira como baila Mira como baila Mira como baila Besos, besos, besos Esta noche quiero Te lo dije Te lo dije El sabor Se escribe así Díselo, 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 Sergio Bueno del swing Tranquilos E indiferentes Con las mujeres me vuelvo loco Besar yo quiero Besar yo quiero sus labios rojos Todas las chicas me desesperan Para mi todas son muy bonitas Quisiera que me coman a besos Con esa boca roja y sabrosa Se tira el fuego de sus besitos Que me consumen las ansias locas Besos, besos, besos Que me vuelva loco Besos, besos, besos Esta noche quiero Besos, besos, besos Que me vuelva loco Besos, besos, besos Esta noche quiero Me lo pediste Y aquí están Los años de fe Diferentes Las mujeres me vuelvo loco Besar yo quiero sus labios rojos Todas las chicas me desesperan Para mi todas son muy bonitas Quisiera que me coman a besos Con esa boca roja y sabrosa Sentir el fuego de sus besitos Que me consumen las ansias locas Besos, besos, besos Que me vuelva loco Besos, besos, besos Esta noche quiero Besos, besos, besos Que me vuelva loco Besos, besos, besos Esta noche quiero Si querías sabor Te doy sabor Si querías swing Aquí están Ellos son Voyos de swing Yey, yey Besos, besos, besos Besos que me vuelva loco Besos, besos, besos Esta noche quiero Besos, besos, besos Que me vuelva loco Besos, besos, besos ¡Judia de la cura! Con una cerveza y mis amigos de la realidad Para olvidar a esa mujer Me ha dejado una pena ¿Qué lo digo yo? ¡Te lo dicen! ¡No vayas así! Con una cerveza y buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Tomando y tomando me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas Pues quiero olvidar a esa mujer que me ha dejado Un dolor inmenso dentro de mi corazón Tomando y tomando con buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Con una cerveza me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas ¡Esto es mi sabor! ¡Y es el sonido de mi munla! ¡Sabor no! ¡Sabor sí! ¡No es tu decir! Lunita y mi luna llena, compañera de mil noches Si la ves a mi morena, ven y dile que pronto vuelva Que es cierto, ando de parranda, borracho la noche entera Y no salgo con mujeres, como la gente comenta Ay luna, dile que vuelva, a mi morena, mi amada A decirle que son mentiras, que me vieron con mujeres Y que ando de parranda, borracho la noche entera Y vuelvo por la mañana, solo pensando en llamada Ay luna, dile que vuelva, a mi morena, mi amada Decirle que son mentiras, que me vieron con mujeres Y cajando desde la quera, cantando y rozando poca Y vuelvo por la mañana, solo pensando en llamada Como quisiera que esta historia de amor Se convirtiera en realidad Luego de recibirme, se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz Y tu sonrisa Acaricí en espacio en silencio, esa pantalla fría Y al sentir tu calor, no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí, y me decías Gracias cariño por la bella flor, que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta, ya enamorados Un beso te robé, ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia, que bonito sería Traerte pronto junto a mí, para alegrar mi vida Amor de la distancia, elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día, para respirar tu aliento Amor de la distancia, el sabor y el sentimiento de Gali Gali Luego de recibir tu mail, se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz, y tu sonrisa Acaricí en espacio en silencio, esa pantalla fría Y al sentir tu calor, no pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí, y me decías Gracias cariño por la bella flor, que me obsequiaste En el arrullo de una música lenta, ya enamorados Un beso te robé, ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia, que bonito sería Traerte pronto junto a mí, para alegrar mi vida Amor de la distancia, elevo a Dios mi ruego Que llegue pronto el día, para respirar tu aliento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Me sorprendió la mañana pensando en ti ¿Será que no me alcanzó el rato de amor que viví contigo? ¿Qué noche más linda pa' un enamorado? Tu cuerpo fue mío, tu piel, tus caricias y todo el amor Me sorprendió la mañana y no estabas tú Soñar no cuesta nada y a veces hace tan feliz Qué triste es el alba sin tu compañía Mi cama vacía, mis ansias deseando volver a soñar Qué bonito, qué bonito es soñar contigo Aunque sea por un ratito, pa' robar tu amor Qué bonito, qué bonito, aunque estoy tan solo Soñar no cuesta nada y me trae tu amor Ay, mi vida Qué triste es despertar Y no tenerte Me sorprendió la mañana pensando en ti ¿Será que no me alcanzó el rato de amor que viví contigo? ¿Qué noche más linda pa' un enamorado? Tu cuerpo fue mío, tu piel, tus caricias y todo el amor Me sorprendió la mañana y no estabas tú Soñar no cuesta nada y a veces hace tan feliz Qué triste es el alba sin tu compañía Mi cama vacía, mis ansias deseando volver a soñar Qué bonito, qué bonito es soñar contigo Aunque sea por un ratito, pa' robar tu amor Qué bonito, qué bonito, aunque estoy tan solo Soñar no me cuesta nada y me trae tu amor Soñar no me cuesta nada y a veces hace tan feliz Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme a no volverte a ver Yo al revés te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarte Venga Pasa mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medida fue mi error Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Tú no se olvidar Tú no se olvidar Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Y has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Estos besos de mi piel Estos besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Vida mía Soy mi amor Toma, toma Los dueños del fin Yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Tú no lo hiciste tú Y has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Y yo no sé olvidar Mi vida Mi amor Recuerda que estoy esperando Ay, mi vida Se enteró la luna Que te ando buscando Por esa noche iluminada de antes Saben las estrellas Que te necesito Por eso un lucero Alumbrar hasta el alba Si vuelves Me detendré en tus ojos Buscaré en tu mirada Esa paz que guardan Tus ojos de cielo Si vuelves Me llenaré de ti Y colmaré las ansias De esas tiernas caricias Que antes tú me dabas Si vuelves Si vuelves Aunque haga frío Será primavera Desnudarán las flores Sus nuevos colores Si vuelves Sonarán las campanas Y el trinar de las aves Inundará la brisa Que jugará en tu pelo Si vuelves Si vuelves No podrás escaparte Te haré el amor mil veces Hasta quedar sin fuerzas Y nos descubre el alba Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves vida Juro que voy a tener el tiempo Para amarnos más Mucho más Se enteró la luna Que te ando buscando Por eso la noche ilumina radiante Saben las estrellas Saben las estrellas Que te necesito Por eso un lucero Alumbrar hasta el alba Si vuelves Me detendré en tus ojos Buscaré en tu mirada Esa paz que guardan Tus ojos de cielo Si vuelves Si vuelves Me llenaré de ti Y colmaré las ansias De esas tiernas caricias Que antes tú me dabas Si vuelves Aunque haga frío Será primavera Desnudarán las flores Sus nuevos colores Si vuelves Sonarán las campanas Y el pinar de las aves Inundará la brisa Que jugará en tu pelo Si vuelves No podrás escaparte Te haré el amor mil veces Hasta quedar sin fuerzas Y nos descubre el alba Si vuelves Me detendré en tus ojos Buscaré en tu mirada Esa paz que guardan Tus ojos de cielo Si vuelves Si vuelves Me llenaré de ti Y colmaré las ansias De esas tiernas caricias Que antes tú me dabas Si vuelves Aunque haga frío Será primavera Desnudarán las flores Sus nuevos colores Si vuelves Si vuelves Si vuelves Y esto es Tu cuello del suelo Rando sabor Porque llora así Si cuando tú te fuiste No pensaste en mí Tú me dijiste adiós Sonriendo y yo partí Dijiste que era un poco Lo que yo te di Porque llora así En el juego del amor Yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde De un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Pidiendo por volver De cualquier forma No sabe que aquí Dentro de mi pecho Existen marcas De su abandono Que quita el sueño Que ahora llora No sé si está llorando De verdad Dice que está muriendo De nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Lloras por volver Y lo pienses Te lo digo yo Porque llora así En el juego del amor Yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde De un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Pidiendo por volver De cualquier forma No sabe que aquí No sabe que aquí Dentro de mi pecho Existen marcas De su abandono Que quita el sueño Y ahora llora Y ahora llora Y no sé si está llorando De verdad Dice que está muriendo De nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Soy mi amor Diferente Diferente Y ahora llora Y ahora llora Pidiendo por volver De cualquier forma No sabe que aquí Dentro de mi pecho Existen marcas De su abandono Que quita el sueño Y ahora llora No sé si está llorando De verdad Dice que está muriendo De nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Porque llora así No sé si está llorando Gracias.